Siempre te siento pero tú no estás Me estás matando esta soledad Que poco a poco me mata por dentro Tú que enamoras con solo mirar Me vuelvo loca por volverte a besar Fuimos perfectos en la intimidad Y ahora yo quiero en tus labios besarte Y poco a poco volver a enamorarte Me estoy borriendo loco si tú no estás Y es que sin ti yo me siento vacía Solo de pensarte cura mi herida Dime dónde encuentro la felicidad Y ahora yo quiero en tus labios besarte Y poco a poco volver a enamorarte Me estoy borriendo loco si tú no estás Y es que sin ti yo me siento vacía Solo de pensarte cura mi herida Dime dónde encuentro la felicidad No te engaño al pedirte perdón Y es que la culpa fue de los dos Que no supimos amarnos Procura tratar de entenderme No eres tú solamente el que pierde Este amor no duele a los dos Y ahora yo quiero en tus labios besarte Y poco a poco volver a enamorarte Me estoy borriendo loco si tú no estás Y es que sin ti yo me siento vacía Solo de pensarte cura mi herida Dime dónde encuentro la felicidad Y ahora yo quiero en tus labios besarte Y ahora yo quiero en tus labios besarte La vida puede ser maravillosa Dime la vida ¡Sí!